Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Dead Division y hoy les traigo más bien una recomendación Hay una muy buena LVAC que tenemos para comprar en nuestro arsenal, en el ala de seguridad, en el vendedor de armamento avanzado Tiene muy buen daño base, a mi me está tirando 18.5k de daño, es un arma con muy buena cadencia, parecida a la M4 ligera y policial Con 8.50 de DPM, el talento que tenemos para recalibrar, bueno podríamos cambiarlo por alguno que nos favorezca más Yo optaría por preparación, violencia o reflejos, competencia es una muy buena opción pero necesitaríamos mucha electrónica Si el talento a recalibrar estuviera en el tercer slot, que es el talento que ya nos viene activo de por sí con cada arma Podríamos considerar en recalibrarlo al talento mencionado anteriormente Si la pensamos usar en un alfa bridge, como la estoy usando en este momento, los talentos que recomiendo serían Bueno, los que ya tenemos brutalidad, letalidad, competencia, violencia, reflejos y furia Podríamos optar por un preparación también que está muy bueno para los rifles de asalto Ya que a los 30 metros de distancia de nuestro objetivo, nuestro daño aumenta un 15% Muy buena opción como para, bueno, empezar a disparar a nuestros enemigos a medias distancias Sacarle su curación y bueno, cuando lleguemos con nuestra competencia y reflejos, destrozar todo Les voy a dar un ejemplo de los dos talentos que tenemos, a cortas y a largas distancias Eso quiere decir que estamos hablando de reflejos y preparación Cuando está activo uno, cuando está activo otro y cuando no tenemos ninguno de los dos Creo que a esta distancia ya está, porque si nos ponemos un poquito más atrás no nos deja disparar Así que vamos a empezar disparando a la cabeza al objetivo más cercano Eso quiere decir que estamos a menos de 10 metros de nuestro objetivo y que se va a activar nuestros reflejos Vamos a disparar a la cabeza con 39k de daño Vamos a disparar a este objetivo ahora que no tenemos ni preparación ni reflejos activos Vamos a disparar a la cabeza, vamos a hacer 35k de daño Y vamos a disparar a este objetivo que tenemos preparación activa y reflejos desactivados Haciendo 40k de daño, eso quiere decir que con reflejos hacemos 39k, sin ninguno de los dos hacemos 35k Y con preparación hacemos 40k, pasaremos con lo que son los mods de nuestra arma Optaría por llevarla a todo DPS, solamente un par de atributos que nos den un poquito de estabilidad El supresor con 17% de daño crítico de arma, 5% de daño a la cabeza y 250k de disparo crítico Una empuñadura con 18% de daño crítico, tiempo de recarga y distancia óptima Podríamos optar por estabilidad, tiempo de recarga y puntería que nos da un poquito más de manejo Eso quiere decir que tenemos que compensar menos la patada que tiene hacia arriba al disparar ráfagas largas Yo opto por utilizar esta con 18% de daño crítico La diferencia entre daño crítico entre uno y otro son casi 4k O sea, podríamos optar por un poquito más de daño, un poquito más de manejo, eso está a nuestro criterio Un cargador con 114% de capacidad, 3% de disparo crítico y 520 de cadencia El cargador de 114 nos lleva a 64 balas En la mira estoy utilizando daño crítico de estabilidad para compensar la patada hacia arriba Como mencionamos anteriormente Y disparo crítico También podríamos optar por una de daño a la cabeza, daño crítico y estabilidad Que esto nos va a mejorar bastante el manejo Eso ya está en nosotros Eso ya está en nosotros, o sea, optar por la que nos vaya mejor La que nos podamos acostumbrar Y a la que le podamos sacar más provecho Yo por ejemplo me quedo con esta con daño crítico Hablando de lo que es la estabilidad del arma a distancias medias Tenemos una patada hacia arriba Que a las ráfagas largas la afecta muchísimo Como verán Pero compensándola con el ratón hacia abajo Podríamos disparar perfectamente a un punto Las primeras 5 balas van directamente al puntito del centro Luego ya se empiezan a dispersar Depende de la situación Si tenemos un enemigo a corta distancia Podríamos dispararle una ráfaga muy larga Pero a las distancias ya debemos acortarla Porque si no la mira se nos va al carajo y la precisión Las balas empiezan a dispersar demasiado Entonces a medias distancias podríamos optar por disparar Unas ráfagas de 15 a 20 balas Compensando bastante hacia abajo el ratón Ya que, bueno, cuanto más larga la ráfaga Más debemos compensar Y a lo último ya se hace incontrolable Vamos a disparar un cargador al cuerpo Compensando con el mouse hacia abajo Y luego sin compensarlo La verdad que la mira se nos va al carajo para arriba Vamos a compensarlo bastante La verdad que queda muy complicado Y si el objetivo se está moviendo Se va a hacer prácticamente imposible Hay que disparar ráfagas cortas Solo que el enemigo esté a distancias muy cortas Donde se hace muchísimo más fácil controlar el arma Ya que nuestro objetivo es más grande Vamos a decir, más gordito Bueno chicos, esto ha sido más bien una recomendación De que no se vayan a perder esta excelente arma Que está en el vendedor, repito Del arsenal en nuestra ala de seguridad En la base Tenemos también un silenciador y una mira Que son muy buenas opciones Que es la mira que utilizo en esta arma Bueno, si te gustó el video Compartilo con tus amigos que jueguen The Division Que también les podrá servir de algo Y si te sirvió a vos Dale like Si querés estar pendiente del próximo contenido Que voy a estar sacando de mi canal Suscríbete Y me vas a estar ayudando muchísimo Chicos, nos estamos viendo En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!